Muy bien, bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Bienvenidos, gracias a los que están por acá. También quiero agradecerle a las Nancy que nos están acompañando este día. A Nancy Anastasia, a Nancy Andrea, a Nancy Isabel y a Nancy Sixta por aceptar la invitación, ¿verdad? A venir a hacer esta pequeña actividad que queremos para celebrar el Día de la Lengua Náhuatl, ¿verdad? Entonces, es de verdad una gran alegría y un honor tenerlas aquí porque aprendemos mucho de ustedes, las admiramos. Este año pues no estamos dando clases, los estudiantes que están conectados son los estudiantes del año pasado, pero yo les he hablado a todos de ustedes y entonces ellos como que ya sienten que las conocen. Algunos fueron a la actividad de fin de año, entonces ahí se lograron conocer, las lograron conocer. Y de verdad que quiero agradecerles porque se tomaron el tiempo de estar acá en este evento con nosotros. Muchísimas gracias, de verdad se los agradezco. También quiero comenzar agradeciendo a las personas que apoyaron para hacer este evento. Porque a veces me preguntan, Héctor, ¿y por qué no haces más eventos con las abuelas? ¿Por qué las Nancy no salen? ¿Por qué no llegan? Pero mi respuesta siempre es la misma y les digo, pues no hay pisto. No hay dinero, porque a mí nada me cuesta decirles un día, ah, reunámonos todas las semanas o todos los fines de semana, pero ahí estaríamos cayendo en lo que hace la mayoría de colectivos o grupos que invitan a las abuelas y pues, ah, no es que les aplaudieron, dicen, como que si de un aplauso comen, ¿verdad? Vamos a llenar, ¿verdad? Sí, eso es importante, siempre reconocerles a ustedes y por eso es que no hacemos generalmente actividades así, pues porque realmente no hay dinero, nosotros pues no somos una escuela, el año pasado tuvimos las clases y no se cobró absolutamente nada. Y la gente, pues nosotros no recibimos ningún tipo de ingreso. Y digo nosotros y soy solo yo, vea, pero entonces no, solo es y lo hacemos porque nos gusta el náhuatl, porque queremos el náhuatl, porque nos gusta como ustedes enseñan, nos gusta como ustedes hablan y quisiéramos aprender un poquito de lo que ustedes saben, porque lo que ustedes saben, pues es demasiado y nunca vamos a estar al nivel de ustedes, pienso yo. Bueno, entonces quiero agradecerles a tres personas que donaron para hacer esta actividad, es Saúl Sánchez, Jorge Quiñones y la otra persona que es una compañera, pero dijo que quería que no se dijera su nombre, entonces solo vamos a decir que es un donativo anónimo y gracias a ellas pues se reunió para poder cancelarles este día a las abuelas, a las Nancy, porque, repitiendo, es importante reconocerles a ellas, yo les pude haber dicho, miren como hoy es el día de la lengua náhuatl, o el lunes es el día de la lengua náhuatl, nos vamos a reunir para celebrar y me hubiera hecho el loco, pero no se puede hacer eso porque yo las respeto a ustedes, yo las admiro a ustedes y pienso que es parte de lo que los compañeros también, yo les he platicado a ellos y siempre les he dicho, pues hay que respetarlas, hay que dignificarlas y de cierta forma el colaborarles, aunque sea con algo, pues se les reconoce, ¿verdad? Y eso les sirve bastante a ustedes y no solo es un aplauso, porque el aplauso no nos va a llenar, como dice Nancy. Adiós, Héctor, adiós. Sí, entonces, gracias a estos compañeros y gracias a las Nancy también que aceptaron la invitación, está invitada una Nancy más, pero se le presentó algo, un compromiso y pues lastimosamente no pudo llegar, pero estamos aquí, ya los que estamos, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar esta actividad. Creo que para empezar, les voy a dar el tiempo a las Nancy para que se presenten una por una, para que las conozcan más, las identifiquen, para que cuando quieran platicar con ellas, pues ahí saben quién es quién, ¿verdad? ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién quiere comenzar? Pero háganse para acá. Un poquitillo, ajá. Ahí. Buenos días. ¿Va que en Nahuatl o no? De mi yek. Ajá. De mi yek, pey na. Naha no togay. Nanchin Sikta, Pérez, García. Naha ni ganinemi, guanugus kumpawan. Nyo te ir, na nanchin. Paldita, pagetar. Amuang, amejemet. Anginé y tangígari, tazaca, taitejeme, tihuelitzi, náhach. Sete chilguidanям. Hambuang, amejemet. Muchiga, jangeli tikunU. Wabilitita, tazaguezat. Amuang, amejemet. Marius, Nancy. Adiós. 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 el día de la cruz el día de la cruz entonces vamos a ver el primer punto que es un baile entonces vamos a no sé si ustedes allá lo van a poder ver porque como el celular está por ahí pero tal vez lo van a poder escuchar y vamos a comenzar con la canción muy bien no 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 ¡Gracias! 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 ¡Susurieck! ¡Gracias! Bueno, fíjense que como son pocos compañeros los que van a participar, vamos a ver, solo son siete personas las que están acá anotadas, si alguien más se anima a hacerlo, pues, entonces yo quería ver Nancy, Nancy, si ustedes les gustaría como, bueno, creo que solo Nancy y Isabel no canta, yo nunca le he oído cantar, pero no sé si. Bueno, entonces quería saber si me podrían hacer el favor, digamos, de que en medio de cada punto artístico, una de ustedes, Nancy Insista, o Nancy Andrea, o Nancy Anastasia, nos va cantando una canción entre punto y punto para que, para que vayamos mezclando, ¿verdad? Entre ellos y ustedes, así que no sé si, si, si alguien de ustedes quisiera cantar. Lo que sí que yo, yo canciones propias mías no tengo, yo solo una he animado, ¿sí? Y que no tengo propias mías. Ah, cualquier canción, Nancy, lo bonito es escucharlas, porque así podemos, podemos aprender palabras nuevas, podemos aprender un poquito, vea, entonces, no importa que no sean suyas, alguna que se sepa. ¿Quién quisiera comenzar? ¿Voy a empezar yo? Sí, ya, gracias, adiós. Eh, voy a empezar con, con mi himno nacional, yo lo tomo, yo no tomo el himno nacional del Salvador, porque ni me lo puedo, y en cambio esa canción yo la hice y me lo puedo, entonces, allá en los estados ya lo están tomando también como himno nacional para ellos y para mí me respetan, ¿verdad? Ah, voy a cantar. Bueno. Inita, aquí, gales y tú, gay, Shushigisangnenawad. Chimumachitigang nawad, palnenawad, te sumigi, palnenyultu. Shushigisangnenawad. 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 Shushigisangensawad. Shushigisangnenawad. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien. Vamos a ver lo que Ana nos ha preparado. Ella nos va a hablar sobre el cielo este día. Vamos a ver. 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 Después de las presentaciones. Después de las presentaciones, porque creo que nos va a quedar tiempecito antes del mediodía. Vamos a ver si platicamos o si las Nancy se saben algún cuento de de ayer me estaban diciendo que querían escuchar sobre el tío coyote y el tío conejo. Y me parece que si hay historias sobre eso, o del coyote y el conejo. Yo solo le puedo decir que yo era coyota antes. Sigue siendo coyota. A la vez voy. Me parece muy chulo. No me parece muy chulo. Y se ve esta. Sí, ya se ve. Ahora sí ya se ve. solamente que no se no se oye pero se no se oye edward a la hora de dar compartir hay que darle en los botoncitos a la cámara quizás sí a ver otra vez la cámara o el micrófono no lo tienen encendido sí yo creo que ya ahorita sí ya enigma tiene ni sin tu niña no te son ni ni me acostumbrada ni sin ti tu es yu ygayaha techpalewiti yultiwit ni sin ti walaki nesetu mawak tepet ni luhlung nanawatzin gitak zahki ne tepet wan se ehegat wan tawiyal kisaget kunich ne tutah tan oiwan ihikman jehemet mumastihket tegitit netal wan gitugat netawiyal nunan wan nu tegu temastih titegit netal wan titah piat nesinti nesinti techpalewiat titah tagetzat iwan netu tahtar noiwan ihikman tekchivat muhmutsa gemantikwat netamal usneatul netu tahtar noiwan ihikman nemit yuhyultiwit kemantikwat nesinti nesinti tu esiu iga techmaga netamal netu l shukuk wal nesulguch nesinti tu esiu iga techmagat netakwal muchi unisuhsulachwiak nesinti tuknio nesinti tu chagu nesinti tu tahtar noiwan ihikman nesinti tu esiu y ya es todo gracias super bien que bien payush payush si muchas gracias no se si quiere agregar algo mas edward contar la experiencia o contar de que trata para las personas que nos están escuchando también que no que no pueden nahuas y claro el poema se trata sobre el maíz no nesinti que para muchos salvadoreños yo yo obviamente pues nací en eeuu pero soy parte de la de la diáspora salvadoreña y pues crecí con el maíz con el maíz en la mesa no la tortilla el atol los tamales es una parte muy especial y pues aprendiendo aquí con con la nansin sixta y canciones como la de nansin anastasia también que si la ubico la que tiene también ella que es muy muy bonita pues he hecho la la conexión no muy importante que tenemos de nuestros ancestros con con el maíz que nos conecta y eso se trata el poema no que cada vez que comemos maíz nos conecta con nuestros abuelos nos conecta con nuestros antepasados para poder hablar con ellos y para poder seguir pues las tradiciones que que ellos tenían y que que seguimos y que mientras mientras haya maíz y haya náhuatl pues aquí vamos a estar ¿no? que vamos a estar en la lucha muy bien muchas gracias gracias bueno entonces como como Edward hacía la petición de que quería que que se cantara algo del maíz creo que Nancy Anastasia tiene la canción pues esa canción creo que todos la conocemos la del la del Elut quizás y creo y tal vez Nancy Anastasia nos puede cantar yo nunca he oído esa canción pero Edward si la ha escuchado ¿es de ella? ¿tiene alguna canción? sí es una que tiene sobre la milpa no sé si se acuerda Nancy Anastasia pues que lo cante sería bueno que cantaran entonces las dos si quieren primero Nancy Anastasia con la del Elut no que cante ella primero ella ah vaya vaya está bien bueno este la canción que después de la de lo que hablamos del del maíz yo dije en mi canción ahora lo voy a cantar en Edward porque si lo canté la del Amén. 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 No hay ni un teguites, ni un pepe. Antes no, nada, nada, pero... Se trata de una uberta. La uberta, comiense, aunque el pepe es un surco, no hay nada, porque no son las uberta, sino que no trompe, sino que no están en la uberta. Si se hacen un teguites, sino que no estemos igual la uberta. pero no le gusta pero no le gusta la bacteria lo que cree pero no es que quede o no es que quede si lo haces obviamente no es que quede la rehabilitación pero si lo haces y yo no lo he Waldo porque es la salud Adiós, Nancy. Sí, muy, muy bonita. ¿Será Nancy que nos puede hacer el favor, Nancy y Anastasia, de cantarnos la canción del elote, ya que estamos con esto del maíz? Por favor. Va, Pavel. Va, Pavel. No se oye, Héctor. No se oye, Héctor. Pavel. Bueno. Pavel. No lo consirmen. Sí, sí se oye, sí se oye. Sí, algo pasó ahí. Gracias, Nancy, muchísimas gracias. Esa canción es muy bonita. Sí, la escuchamos, sí. Si me permites decir algo, porque el título del poema era que el maíz es nuestra sangre y yo creo que ambas canciones estas comprueban eso, hablan ese tema de que la sangre, el maíz es una gran parte de nuestra vida, nuestro cuerpo. Y así que, por eso le puse así al poema. Y ojalá les haya gustado a las, a las Naxnanzin con sus canciones muy bonitas. Muchas gracias, Naxnanzin, por sus canciones. Naxnanzin, por sus canciones. Y ya os he ojones. Naxnanzin, por sus canciones. Naxnanzin, te ojones, peguaya, chamaguay, 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 chayini, chigaguay, chigaguay, chiguyuy, chiguyay, 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 chiguyay. pero tamagasoso es que pero es cierto que que del maíz para nosotros salvadoreños que con la tortilla nos hemos creado por eso quedó que es el maíz es nuestra sangre porque si no comiéramos no tuviéramos sangre no tuviéramos vida, la vida que tenemos porque comemos tortilla y entonces al comer nosotros comemos y eso es la sangre por eso quedó así que es nuestra sangre de todos nosotros salvadoreños que comemos tortilla muy bien a la chino si bueno entonces vamos a seguir el compañero que seguía no está por acá pero mandó un video con su participación quiero contarles que él bueno él vive en Estados Unidos pero tenía un compromiso y él también ha estudiado náhuatl de México entonces él escribió algo sobre náhuatl de México porque es como un tema que le gusta bastante a él entonces vamos a escuchar un poquito y aprender un poquito sobre lo que sobre lo que él nos quería compartir que es el calendario ahorita gracias 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 Tietagetsagan y Pampa, Netunal Amat, Mexica, Iqman. Tietagetsagan y Pampa, Netunal Amat, Mexica, Iqman. Netunal Amat, Mexica, Iqman. Tietagetsagan y Pampa, 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 Netunal Amat, Mexica, Iqman. GESKI METZTI GIPIA SEHSE SHIWIT SEHSE SHIWIT GIPIA KASHTUL, YEY METZTI GESKI TUNAL GIPIA SEHSE METZTI SEHSE METZTI GIPIA SEPUAL TUNAL MAIA YETZUNTI YETZTI GIPIA TUNAL TAI PANUK NEI MAKWIL CELKA SEPUAL MAKWIL TUNAL NEMI MAKWIL CELKA SEPUAL MAKWIL TUNAL PAL NAGAT PIKNE GAL WANTESU GI CHIWAT DAKKA TAI PANUK NEI MAKWIL CELKA SEHSE SHIWAT TAI PANUK NEI MAKWIL CELKA SEHSE SHIWAT TAI PANUK NEI MAKWIL CELKA SEHSE SHIWAT TAIWA TAHIWA AMIGILES TIKWAT ETH WANTESINTI NEI IRIWIT CHIKITIK PAL NE TEHTEGUMET NEI WEI IRIWIT PAL NE TEHTEGUMET TIC CHU CHI WIYAT WETZI ITAGIL TIPUHTI PUCH PANAT NETIC TIUT MUKWEPAT ILWIT TIC NETEPET METZ WEH WEYAK TIPANTI GETZ ZAT GITEMU AT NEMIL MIHMIGI GAL ISTAK GEN IN TU GAIN NEITUH TUNAL IN TU GAIN LANGUAX EHEGAT GAL GESHPALING GUAT MIGILIS MASAT TUCHTI AT PELU ASUMATI ARAL ARAL SAGAT AGAT USELUT USELUT GUAUTI GUZMA GUZMA OLING ITS TATZUM TEGI WETZI AT SHU CHIT GUZMA MEHMESH MEHMESHIKAMET IHIKMAN SUHSUL QUAH QUAYULU EHEG YEHEMET TAWAWASUAT MIAK AH TAMASTI GATGAH GIPIAT WEHWE TAH TAMASTI LUYANG GATGAH Juan, en Mati, en Pampa, ne Kualu, ne Tunal, Juan, ne Kualu, ne Metzdi, Gatka. Ne Gustantan Chaneket, y Hikman, Nusan, Kipiat, Sey Tunal, Amat, Giane, Gatka. Desu Nikmati, ne Eh Eheguni, Desu Yek, Gintahki, Ah Get, Miak, Ah Amashti, Ix Ikman. Susul Galanchin, Nahanik Tasutan Eitupal. Muy bien, ahí está esa, quiero contarles un poquito, platicarles un poquito sobre ellos, ellos son una pareja de esposas y como escuchan les cuesta un poquito hablar español, pero Castilla, porque ellos hablan inglés, entonces, y, pero estuvieron aprendiendo el año pasado y, y querían compartir eso con nosotros, dice, porque ellos me parece que son danzantes también allá en México, entonces son, son una pareja de esposas. que están así bien, bien comprometidos con, con esto del náhuatl, están bien interesados en, en aprender, eh, bien, el náhuatl. Hablando de, aprovechando el tema, eh, yo quería preguntarles a las nanzin, eh, 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 ¿cómo nombramos los días en, 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 en náhuatl del Salvador? O sea, cuando, digamos, queremos decir, eh, podemos decir tú, Nalcé, o para los meses, por ejemplo, Mesticé, eh, ¿cómo, cómo normalmente ustedes nombran estos días? ¿O es mejor que ocupemos las palabras en Castilla? ¿Cómo, cómo, 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 o tienen nombre estos días? ¿Se les ha puesto nombre? Eh, ¿qué dicen, Nancy? Mesticé es el día lunes. Mesticúme es el día martes. Tú, Nalcé, tú, Nalcé sería, ¿no? Ah, no. Mesticé es el día lunes. Mesticúme es el día martes. Mesticé es el día miércoles. Mesticináhu es el día jueves. Mesticviernes es el día viernes. Mesticináhu es el día viernes. Mesticináhu es el día sábado. Ajá. Nancy, una, una pregunta. Eh, y, y para Mesticé, o digamos las Mesticés, no podrían quedar mejor, estoy preguntando, vea, porque ustedes saben más, eh, para los meses, porque como cada mes hay una luna llena, vea, entonces como la primera luna, Mesticé, enero, no podría servir, enero, Mesticúme, febrero. Bien, bien. ¿De verdad? Bueno, yo apruebo que sí hay que miren las otras. Y para los días, eh, yo había escuchado, Nancy, que podía ser, eh, pero ustedes me dirán, vea, porque a veces, tú, Nalcé, como lunes, tú, Nalume, martes, tú, Nalié y miércoles, y así. Sí, eh, como que Mesticé para el mes, porque salía el, una vez al mes la luna llena, y, y el túnel, porque sale todos los días, vea. Sí, bueno, también la luna, a veces, solo hay unos días que no se ve, vea, pero, pero también sale todos los días. O ustedes, eh, o se ocupan los números en, 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 en Castilla, decimos lunes, martes, ¿cómo, cómo, cómo ven eso a ustedes? Sí, bueno, vamos a ver, pues, vamos a ver, vamos a ver. Sí, bueno, vamos a ver. porque porque lunes me testice ahora con que unen mucho y me testice Sí, 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 sí. cuando se ve... ...y se ve... ...me se ve. Como la luna en tres... Y pulo, yei tan esto. Y pulo, yei tan esto. Y pulo, yei tan esto. No, y tan esto, ...y se ve... ...me se ve. ...me se ve. ...me se ve, ...me se ve. ...me se ve. ...me se ve. Pero, nosotros decimos ... 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 de ahí para allá ya empieza que pasa los días así grandes ya como una semana por ejemplo ahora ya sale ya más noches sale como a las nueve bien como no, como a las ocho las nueve cuatro y ocho bien bueno ahora ya la luna ya se ve ya ya este sale ya como a las nueve de la noche de la noche de la noche de la yuva de la yuva y están a las nueve a las diez de las nueve las nueve y de allí ya después así va caminando después además después cada día va este de mi hermano va cambiando ya es neguía ya es neguía ya es neguía decimos ne metu ya es neguía porque empieza a veces ya por ahí como a las cuatro de la mañana no voy a ir tan esto está repensando y ahí para allá como ya otro día a los dos días se va se va ya no viene ya no se ve ya tiene una de 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 y ahí tan y ahí tan y ahí tan el pano y ahí tan esto cuando se pagún y se le met ti y una luna tierna luna nueva por ahí nada decimos met si yang wik mesti yang el primer día y día se tan esto ne mes yang wik se tan este porque amanece que ya la luna ya sabe por ahí como a las seis las siete de la noche ya se ve de la y y y y y luego se vuelve a irse otra vez ya como a los tres días ya está un poquitito más que todavía ni alumbra bien no alumbra bien el mundo como a los cinco días si ya está como por ahí ya da un poquito más se ve más grande y ahí va a estar alumbrando todos los días todos los días hasta que llega el día de la llena para 28 mil y y 28 de mes pata de día y de vuelta y hay esto en los 5 días, que nosotros aprendemos al mismo tiempo, que nosotros aprendemos al mismo tiempo. Y nosotros queramos ser 5 días y tenemos que ser más grande. Si nos vieron al mismo tiempo y nos volvieron a... Yajiga y pia y díaz de México y chihuahua, hiena, cuartos, menguantes, trescientos, mochigipia y huacuit. Para ser y chihuahua, entender que huelen chiquit leer, más dijeron que sí hay total de cuentas. Hay muchas cuchillas que no se lean, pero nunca era sube. Pero nunca me haces cuenta y menos vida y nunca me han dicho. Yajiga y no hay nada de cuentas que haces, hiena, hiena, huid, no me haces nada. Ah, ajá. Veces, 13 veces va y viene. Sería, o sea, como son cada 28 días, ¿verdad? Sí. Y son 12 meses, ahí tenemos un problema. En veces se va al 28, en veces como hay cambios también. Sí. Pero, ¿y entonces qué les parece a usted? ¿O ustedes prefieren que digamos enero, febrero, lunes, martes, miércoles? O podrían nombrarse así, túnal C para el día uno, para el sol uno, que es lunes. No tan es tu C para el lunes y así. Sí. Sí. ¿No me llegan túnal C? Túnal C. Túnal C, túnal Lume, túnal Yei, túnal Máquil, túnal Chiquasen, túnal Chiquume. Sí. 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 Y ¿cuáles meses? Máquil C, Máquil C, Máquil C, Máquil C, Máquil C, Máquil C. Aunque, aunque la luna se vaya cada 28 días, no los 30 del mes. ¿Ve qué se va el 28? ¿Ve tres meses más antes? ¿Ve? ¿Por qué no tiene? No tiene ese para sí. No tiene una sola fecha. ¿Ve a los meses? ¿Ve a la semana? Pero, 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 pero aquí se me, pero estoy pensando que se va el día 28, pero desaparece en tres días, 29, 30, 31, ¿o no? ¿No será esos días que no está? ¿Qué mangipulo? ¿Qué hacen los doce? Los doce meses, las doce lunas del año. Pues bien, quizás. Así, así, yo porque para la luna sí soy poca, no sé, no sé de luna. Ah, pero yo como no sé ni leer ni nada que digan. ¿Qué saben? No sé. Bueno, está interesante el tema. Ajá, pero, pero, bueno, así, vamos a seguir para que nos alcance el tiempo, vamos a ver. Bien. Ya va a ser hora. Sí. Vamos a, todavía nos faltan tres compañeras, entonces vamos a seguir con las presentaciones. Está temprano. Está temprano. ¿Sí? Está temprano. Sí. Está temprano. Ant, ya, we, tiguita, gen, mixtutia, tsempa, alex trejo, guanda, mesis pastrana. Y, e, gemet, mixtutia, sesón, ne, son, ya, ha, y, tú, hay, el corte de café. El corte de café. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, este poema no es mío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Inagaiupatus, tipeguagan, tic tchiguagan nenagat, tic manat nenagat, makuil librak ietek, tic negumit iguan, istat gentugustuk, se shushuknak chil, se seboiah, umetumat, se tchupi apioh, se tchupi haral puputuga, guan liahkuiaga, se tumak kuelpah partitamanat. Nemaunga, tic pitzakuat, tic ne tahtagutun weiak ne inagaiu, tic tchiguagan ne itishiu, tic manat ne taguiyal, maku tahti librak, tic magat sea diluni i paltenes, tic apagat ne taguiyal, tic pitzakuat ne taguiyal, iwan, se shushuknak chil, se tumat, se seboiah, se tahku kustarchin i palrelajo, se tchupi haral puputuga, se tchupi apioh, guan istat gentugustuk, tic pitzuat ne itishiu, iwan, ni yayu patuj, tic manat, tic asitiliat, aseitek, guan, iajkuiaga, tic su, ti gahkahuagan, tic neluat, ne itishiu, iwan, se tumak kuelpah, Nei titziu naga suh sul yamanik, gachka seh sugul tik atul. Tik shiwaga ne rekauduj. Tigih segit ne shashagashnach, tahku seh libraj. Tig tisit iguan, seh shushughnach chil, nawitumat, seh seboyah, seh tahku kustalchin iparlalaho, seh chupi haral puputuga, wan seh chupi apioh gentu gustuh. Tig neluat iguan, netatisilis, taguiyal, seh libraj. Tig manat, iguan iaiupatush. Tehemet, tic mimat azeiteh, wan istat gentu gustuh. Tigin pupugan ne ihishuat. Tigin kwakwalatsat, i ihiswaw ginia. Makwil minuto. Tigin ishtiat wan, ticin kwatsat. Tigin gutunat ne ihiswaw pal nahnagatamal shik shigitik. Nusa tigwelit, tigintaliyat gajitang netunal pal jamaniat. U, tigwelit, tigintaliyat gajihpak netit. Tik txigwagan ne ihweika nagatamal. Tig ne ihiswaw ginia, tika shitiliat sekse. U, me kualpah, tentuk i titsiu, taguiyal. Taku kualpah, ipal rekaudog. Se tagutun nagat. Se guayak, tagutun shushuik, ipal netal wentzin. Tiko kualpah, ipal netal wentzut. Tiko kualpah, ipal netal wentzut. Tiko kualpah, ipal netal wentzut. Tik shiwat, ipal netal wentzut. Tigin managang ne nahnagatamal. Tik txetumak gumit. Tigintaliyat ne iheswaw ginia gamiktan gumit. Yek, tigintaliyat ne nahnagatamal. Tig ne gumit. Tig temat ihwan at ne gumit. Ga inihpak, ne nahnagatamal. Tigin managat se txupi istat. Tigintaliyat uhuk se yuk i iheswaw ginia. Pero han, ga inihpak, ne nahatamal. Ne maangat, titsakwat ne rumit. Ne nahnagatamal, ne mit. Tig netit ume orah. Ne nahnagatamal, tine mita. Tigin kwagand yek. Ne nahatamal. Tigin, tupi istat. Tigweli, tikwat reiwan, tishti istakpuyak. Guang, ne maasah guiak panahat istakpuyak. Iguan, sebollah. Guang, shushigamuk kurtidah. Iguan, shuguk lala. Iguan, iayutumat guang kurtiduh. Tigweli, tikuat, tikuat, tishti istakpuyak. Iguan, tigunit ne atutun. Nusantigweli, tikuat tishtal. Mmm, ne nahatamal, suh, sulah guiak. Hj sudumat migna. Tugumat cinな, namazin. Hj, hmm. Hj, hmm. Hj, hmm. Sí, 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 sí. gracias por escucharnos Nancy gracias por estar siempre también acompañando está bueno para eso estamos aquí para escucharla de Santo Domingo de Guzmán las meras meras ya no hay otras bueno esos son los puntos no sé si alguien más tiene algo que agregar si no podemos aprovechar estos últimos 20 minutos que tenemos con las abuelas para hablar sobre algunas historias cortitas para que nos alcancen los 20 minutos alguien esa fue la pregunta que me hicieron ayer si ustedes sabían historias del tío coyote y del tío conejo alguna cortita y también aquí me está escribiendo la compañera Rina que dice que le gustaría saber si conocen historias de que el sol y la luna se pelearon alguna o si tienen alguna historia de sobre eso el sol y la luna cuando cuando decimos que pelea cuando está cuando dicen hace eclipse eclipse sí ajá que man necesita el guanemeste que mangié gemet y ni en en a camusumat na que man mutu netonal 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 guanemeste netonal guanemeste na jine gemangin hayo que ni tachille netonal guanemeste gui txacwa netonal guanemeste 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 si no es un hombre que nos lleva a su vida, que nos lleva a su vida. La gente se lleva a su vida, y se lleva a su vida. A mí me han ido a su vida. A mí me ha ido a su vida, a mí me han ido a su vida. Pero no tiene nada. No hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. Y ese chulito no me dijo, no, 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 no. Mejor te dejo. No, 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 no. No te dejo. Porque no te dejo. No hay nada más que hacer. Pero no, no, te dejo. hasta que en el mes el chile, ya saco en el túnel y el túnel es el chile o en el puzcullo se mueve para el cuasco y en el que en las horas se mueve para el cuasco y en el que se mueve para el cuasco y en el que se mueve para el cuasco pero 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 ¿Panuni que mancualu el túnel? 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 porque para no más está yo pero jamás tiene la niñita más de Porque me gusta porque me gusta, los que me gustan, porque me gustan, no lo haran. No me gustan, no me gustan. ¿Por qué no me gustan? Tú me gustan. Sí, pero como te gustan. Yo he escuchado. Hasta necesitan tus tus hijos. A mí me gustan mucho. No. hasta que se la deser罪. Si se ven a las basas, ¿y cuál es el túnel? ¿Cuándo? ¿Cuántas interés se ven a un lado? A veces, por lo tanto, entre el país, ¿e qué nos gusta la táctica? ¿Qué es el tuneo? De sí. ¿Dónde está su tuneo? De la gewaltrera Oní. Es el tuneo. Ya saben porque tengo la placa, porque eso es el tuneo. No es el tuneo. Pero a saber su tuneo. A ver su tuneo. Pero en este tuneo, porque tengo la placa y su tuneo. ¿Quién gana en la placa? Me cuento que está gallegasco y está guayichis. Eje, queman necivos neme de embarazada un guayete. O su guisa tengal negunet huetse llenar cartellanese. O neci guayna. O guisa tengulis. O guisa tengulis. Eje, o guisa tengulis. Eje, eje. Muy bien. Muy bien. Muy bien, no gracias, a Austin. Si estoy seguro hablar wouldn't you like jamuridad you have the only one? Por qué? Porque es mi vida ahora? De que? Eso tuve, como tú también ya usas boca. Tuve usted que Bringing back here? Mi hay una juan guampedusa que puede ser que independientemente entre Sekoках. A mí me dieron que tienes un効�, eh. A mí me dieron que te bruja mucho más que ver Werner, son creencias son cosas que la verdad es que yo pienso que si son son de verdad, yo pienso en eso que no hay que salir cuando está ese arco iris alrededor del sol, ¿cómo? eso es cierto también eso es cierto de lo del arco iris alrededor del sol eso es cierto sí, sí, sí pero sí es cierto compañero ya no vemos el cielo eso es lo que estábamos hablando cuando el cielo se quiebra también, ¿verdad? un día de estos tembló y el cielo en la noche estaba estaba quebrado ajá ah, de veras yo como me yo estaba bien dormido solo sentí que temblaba en la cama sí, yo me estaba meciendo sí bueno, compañeros aprovechemos tenemos ahorita trece minutos todavía para platicar para platicar tienen preguntas algo algo de sobre eso para que nos ayuden las Nancy a contestar que al mediodía vamos a comer tendrán preguntas compañeros compañeras si tienen preguntas también los que están ahí viéndonos en Whatsapp perdón en Facebook nos pueden escribir y yo pues leo su pregunta si quieren que que hagamos aprovechemos estos minutos antes de que termine sí aquí nos hacen una pregunta y está bien interesante dice Sofía Alcaine vamos a ver no está por aquí solo nos está viendo dice sí nos está viendo ajá ya sabía yo que nos iba a estar viendo ah qué bueno dice no está ¿Qué es lo que se llama? Si. Si, si. Si, si. Si es una familia, si, ya huy, tratawi lua, uga, uxelado, tan en, tan naga, se lecchín, te geman, muque pa ganin, sempa, gune huy, tratawi lua. Pero, ya nan, ni gait, cae, n, ca ya huy, tatawi lua, uxelado, huesca. Uwesca, tatawi lua, y, na, pungge man, ya huy, de vuelta, gane, n, aga, gungiua, sempa, te gane, mit un, met, pero gune, xena, uxel, gune huy, tsele, kan, ing, yang, eje, yangu, Pero qué pasará, qué pasa esos días que se va, usted dice que se va para otro, para el otro lado, pero no, no le pasa nada, digamos, no, no, no hay como alguna historia que decía que se, se iba, no sé, a descansar o no sé, algo así como que, qué le, qué le pasaba, no. Lo que sí que así nos han contado de que cuando la luna se va, aquí se hace tiernita y se va, sale ya poquitito, poquitito, en fin, que ya no lo miramos y se va, es porque va, se va a alumbrar en otro mundo más lejos, entonces ya cuando ya regresa ya sale tiernita, bien chiquitita la orillita que va a salir, se va creciendo, pues no le pasa nada. Se va y regresa. Lo que sí que hay, este, cuando está tiernita la luna, también a veces la persona tiene un golpe. Cuando está tiernita la luna, también, si una persona tiene algún golpe en el cuerpo, duele, duele mucho. Ajá, bien hacen los niños. Sí. También dicen que, que como que la gente se puede quebrar los huesos más rápido, vea, lo, lo, les duelen los huesos también. Son los huesos también. Son los huesos más sobre el hueso. Son los huesos. Son los huesos, los huesos. Si se llama. Son los huesos de la zona de vieja, ¿y? Son los huesos más a la zona de vieja. ¿Qué es eso? Eso sería interesante que nos platicaran, tal vez si nos pueden platicar sobre, en Castilla se llamaba la hora del engendro, ¿verdad? La hora del engendro, a las doce, a las doce. Para que le haciera el hilo fuerte. Fuerte, pero decían los ancestros de que esa gente cuando hacía el amor así, estaba un caracol, alguien pendiente, sonaba el caracol a las doce. Y ya decían, es hora del engendro, ¿verdad? Lo decían cinco veces, ya decían engendrar. Otro día amanecían bien entanatados, dicen. Fíjense que no se bañaban, bien olorosos, ¿verdad? No se bañaban, mire qué cuido. ¿Por qué no servimos? Porque apenas hacemos eso, ya nos levantamos a cien. Y notan el agua, lo hacen. Ajá, puro patitos. ¿Ves? Puro pato. Sí. Así es. Y se atajagaba. Ajatul. 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 Sí, ya tenían cuidado eso porque la gente no pecaban. Sí. Durante la luna se pierna, no pecaban, esperaban hasta que la luna iba a saltar. Y también las milpas también, las plantas, las plantas antes tembraban hasta la vez, porque las milpas, cuando dicen, ah, no, hoy no decían, hasta la luna se pierna. Y crece mucho, dicen, y muy aguadito. Muy aguada, sí. No, todavía está de eso, de las milpas está de eso. Hasta para tapiscar. Sí. Porque no. Para doblar no sirve. Muerta, este, cortar un árbol para que lo utilicen. Y no lo explican. Y no lo explican. Sí, así dicen. Porque yo, mi esposa tiene con acá este islamal. Y mira bien, está firme, cierre, la luna le cortó a mí. Pero también decían que cuando pasaban estas personas con los caracoles o con los, ¿qué sonaban? ¿Eran caracoles o eran tambores? Que decían. Caracoles. 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 Y la gente tenía que responder, tichihuata. Ah, sí, ahora yo te amo. Estoy muy en fin, estoy muy saludable. Porque mi suegra sí decía. Porque mi suegra sí decía. Para que peguen. Y yo, mi suegra sí, mi padre sí dijo. Hora de enjembrar hijos, dice abracémonos porque es la hora, pasa la hora, decía mi suegra. No tenía, brazos daban, todos los tienen al amor del caballo, patadas ya mordidas. Bueno, yo mi suegra, sí, como ella murió de 87 años, pero dice que ella sí sigue, pero tuvo mi esposo. Ni besos se daban. No, yo conocí todavía el de los perros. Hay una chica ahí, supe. Cayo, el de los perros, todavía él. Él sí. Manecía así. Entanatado. Entanatado y el juegón, como una fogata, media casa. Se cuidaban más, ¿verdad? Sí, pero hoy, Héctor. Hoy ya no. Hoy es luna tierna. Hoy nadie se cuida. Hoy bichicitos ya están embarazando niñas. Y quizás por eso duraban más las parejas también, vea, los esposos, porque quizás esperaban solo esa luna. Antes sí, antes esperaban eso. Ahora no hay, qué día quieren hacer las cosas. ¿Cómo es bueno para que nos miremos bien? Sí, para que sí. Ya no hay una cuesta. Sí, para que nos miremos bien. No hay nada. ¿Cuándo te pido hacer el amor? ¿Ticnahuac? ¿Ticnahuac? Eso es Ticnahuac. ¿Cuándo te pido? ¿Cuándo te pido? y no sé qué es y no sé qué es Muy bien, no sé si tendrán alguna otra pregunta tenemos dos minutitos ya, alguna otra pregunta antes de que las Nancy vayan a comer alguna otra pregunta algo que quieran agregar, está bien interesante el tema este Y lo más bonito que aquí estamos con ventilador Bueno, entonces ya nos vamos a ir despidiendo ahorita quiero invitarlos a que se conecten nuevamente a las dos de la tarde perdón, a la una de la tarde, ahorita vamos a tomarnos una hora de descanso para que las Nancy puedan ir a comer y ustedes puedan ir a comer también a la una de la tarde vamos a estar platicando sobre, vamos a platicar todas las dudas que ustedes tengan las vamos a decir, se las vamos a decir a las Nancy y ellas nos van a ayudar a decir, a responder esas preguntas también ayer en la noche nos reunimos con algunos compañeros para hacer una presentación entonces les vamos a ir poniendo las fotos de algunas cositas que queríamos saber los nombres pero a veces, bueno, nosotros quizás las podemos conocer con otro nombre a veces son animales que en todas partes hay pero que no sabemos cómo se llaman en náhuatl entonces vamos a hacer le vamos a enseñar las fotos de algunas cositas para saber cómo se llaman si es que tienen nombre y si no tienen, pues ver cómo se les dice porque son cosas comunes sí, entonces vamos a regresar a la una de la tarde yo les agradezco bastante porque se conectaron y les invito a que se vuelvan a conectar a la una una de la tarde vamos a estar platicando sobre todo sobre todo eso vamos a aprender bastante en la tarde para preguntas y resolver todas las dudas que nosotros tengamos muy bien bueno, entonces regresamos en una hora Chitacuaganillé 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 Leí para ti Chigana se tagutum ¿Qué pasa? Bye Bye